Música Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. A nombre de los diputados Leobardo Alcalá Padilla, de la diputada Marta Gutiérrez Manrique y del mío propio, vengo a esta alta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 189 del capítulo cuarto, delitos contra funcionarios públicos del Código Penal Federal. La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten. Si un ciudadano tuviera derecho a hacer lo que éstas prohíben, ya no sería libertad, pues cualquier otro tendría el mismo derecho. Montesquieu, nuestra Carta Magna reconoce que las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Es por esto que en México podemos manifestarnos y transitar libremente sin ningún tipo de represión por nuestras autoridades. Pero no debemos olvidar que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es necesario citar esta frase célebre de Benito Juárez, ya que jamás se deben de perder los valores y el respeto entre la autoridad y el ciudadano, y viceversa. ¿Por qué digo esto? El artículo sexto de la Constitución lo explica. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoquen algún delito o perturbe el orden público. En días pasados, las manifestaciones que se dieron en nuestro país se vertieron violentas en contra de las fuerzas del orden público. Esto es preocupante. No debemos olvidar que nuestros policías solo, solo están cumpliendo con su trabajo, como cualquier otro trabajo o profesionista que lo hace dignamente. En el artículo primero constitucional se establece queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, por las religiones, las opiniones, las preferencias sexuales o el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y la libertad de las personas, que es algo muy valioso. ¿Por qué refiero la discriminación? Porque pareciera que ciertos grupos quieren dividir al país y a los policías quieren señalarlos como los malos, como los represores, cuando ellos son los encargados de cuidarnos y de protegernos. Vivimos en un México con nuevos tiempos y diferentes necesidades, por lo que es necesario entender, convivir y respetar a nuestros policías a través de más información a nuestra población sobre las obligaciones, necesidades y logros en este ámbito, que ha sido muy golpeado por mucho tiempo por el fenómeno social de la corrupción. La corrupción ha traído consecuencias negativas que han impedido el desarrollo armónico del país y que han afectado principalmente a las esferas de la administración pública, generando desconfianza en las autoridades y las instituciones. Por ello, es necesario dar credibilidad a través de la información correcta y oportuna sobre el trabajo que realiza el buen policía. El policía debe de sentirse protegido por las instituciones a las que él sirve y que tiene el respaldo legal para su protección por el ejercicio correcto de su trabajo. En días pasados, fueron agredidos más de 32 policías, algunos, algunos gravemente, y como nuestros códigos penales federal y del Distrito Federal no se considera una falta grave, lamentablemente los agresores están libres. En virtud de lo anterior, proponemos subir la penalidad por el delito de agresión que se cometa en contra de un servidor público o agente de la autoridad cuando esté cumpliendo con su deber. Les solicito, señor presidente, se inserte íntegro el contenido de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.